está con nosotros el profesor Pablo Garcés, él es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que en el 2022 cumple 50 años de vida institucional. Bienvenido, doctor Garcés, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es desde la perspectiva suya, desde la experiencia y de la trayectoria del IAEN? ¿Cuál es, digo, su mayor aporte, cuál es la huella que ha dejado esta academia, este instituto, en estos 50 años de vida institucional? Buenas tardes, Andrés, muchísimas gracias por la invitación, siempre encantado de compartir este espacio con usted, y un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en esta entrevista. Quizás el aporte más grande, quizás el factor diferenciador que ha tenido en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es precisamente ser la escuela de posgrado del Estado. Y este estrecho vínculo que tiene con las funciones del Estado ecuatoriano. Muchas veces se habla de distintos espacios, Andrés, de la importancia que tiene la academia para resolver los problemas sociales, y quizás la brecha que existe entre la universidad y las soluciones. Yo creo que el compromiso del IAEN en cerrar esta brecha y construir un puente con la práctica, particularmente con el Estado, es un factor diferenciador y su principal contribución. Gracias. Estamos conversando con el doctor Pablo Garcés. Él es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Jaime Nebot propone reformar el COTAD para aumentar las asignaciones a cantones y provincias. Ecuador y China arrancaron la primera ronda de negociaciones para un TLC. Segunda y tercera ronda se prevé para agosto y septiembre, refiere la prensa. Y por cierto, algo que dimos a conocer hace pocos momentos. Goyo, el extranjero de esta supuesta sublevación que llevó a una nueva masacre en Santo Domingo. Cumplía una condena por crimen en un sector de Manta. Y vamos a continuar con la entrevista al doctor Pablo Garcés para conocer cuál es la información, la perspectiva que él tiene en torno a lo que ocurre con el Instituto de Altos Estudios Nacionales en estos 50 años de vida institucional. Les recordamos que un día como hoy, el 20 de julio, se conmemora el Día Internacional de la Luna, fecha proclamada por las Naciones Unidas. Gracias, doctor Garcés. ¿Hasta qué punto usted advierte o cree que el aporte del IAEN en la propuesta inicial, en la idea fundacional que era proveer al sector público, al sector estatal, digámoslo así, profesionales de calidad, se logró en una primera etapa, en un primer momento del IAEN? Por favor. Yo creo que se pueden identificar, Andrés, varias, como usted menciona, etapas dentro de la vida institucional del IAEN. Ciertamente, las primeras etapas son muy desafiantes o fueron muy desafiantes porque, incluso como nos dice la fística, ¿no es cierto?, siempre es más laborioso brindar movimiento, un objeto estático, que mantenerlo en movimiento. En este sentido, evidentemente, resultó un desafío enorme, la constitución del IAEN en 1972 y en adelante, pero después de una primera década de un trabajo muy denodado de sus fundadores, creo que el IAEN hizo una contribución muy importante, particularmente en dos áreas. Creo que fueron el enfoque más importante de la universidad y es el aspecto de la seguridad y el aspecto del desarrollo. Particularmente, en lo que tiene que ver con seguridad, el IAEN definitivamente marcó un antes y un después en la formación de funcionarios públicos vinculados a ese sector. Doctor, ¿y cuál es el rol actual del Instituto de Altos Estudios Nacionales? ¿Cómo definiría usted lo que al momento hace el IAEN? El IAEN en este momento se encuentra conservando ciertamente mucho de esa herencia como un vínculo muy especial a la formación de funcionarios públicos de distintas formas, tanto en cursos de formación continua, educación avanzada superior y desde luego, predominantemente mediante una oferta académica de posgrado, de maestrías de investigación, maestrías con trayectoria profesionalizante y especializaciones particularmente enfocadas hacia satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la formación de funcionarios vinculados al Estado. Pero desde luego, en la actualidad también reconocemos que los fenómenos sociales, los desafíos actuales son necesariamente desafíos que deben abordarse desde todos los sectores y por eso nuestra oferta académica actual apela también a funcionarios y estudiantes de otros sectores de la sociedad. Cada vez más tenemos estudiantes de nuestras aulas del sector privado y también de la sociedad civil que encuentran en nuestra formación una respuesta para atender a las preguntas de la sociedad actual. A esta hora hay un debate en el país en torno a lo que ocurre con las universidades en general para el proceso de ingreso, de acceso a la universidad. Y entonces se plantean una serie de ideas respecto a lo que debe ser la universidad y cuál debe ser el aporte de la universidad en favor del desarrollo, del crecimiento, en fin, del Ecuador. Desde la perspectiva suya, las universidades de posgrado, que es el caso del IAEN, ¿cuál puede ser el aporte? Porque, claro, uno pensaría que esos niveles ya más altos, digamos, no llegan a permear, a pasar a los sectores, digamos, más populares, más de la calle, Pablo. Ciertamente, Andrés, las universidades tienen un rol fundamental y la discusión en la actualidad nos invita, nos invita, nos convoca a discutir con seriedad cuál es el desafío que tenemos en la educación superior. Y en este caso, las universidades de posgrado tienen también que pronunciarse porque finalmente la educación superior responde a una necesidad social. Dentro de lo que es el IAEN, yo creo que podemos establecer que finalmente, para los sectores quizás más vulnerables, más interesados en la educación y, sobre todo, la educación pública, el IAEN también propone una respuesta justamente al ser una universidad de posgrado pública, la única universidad de posgrado pública del Ecuador, de hecho, y en este sentido tenemos nuevamente una vocación de servicio para esos sectores y el IAEN hace esta propuesta no solamente mediante una oferta académica pertinente, innovadora, sino también accesible. Y en este sentido, el IAEN se distingue por establecer también facilidades de pago y acceso a becas totales y parciales para poder facilitar el acceso de los sectores amplios de la sociedad al posgrado, que no se vuelva privativo y que no se vuelva solamente un lujo exclusivo de ciertos sectores, la educación de posgrado y la especialización, sino que, nuevamente, el compromiso del IAEN es atender a los sectores amplios de la sociedad y en este momento, me permito también comentarle, Andrés, que tanto es así que nos encontramos en un proceso de selección y admisión a once programas de maestría y uno de especialización que busca precisamente apelar a todos los sectores de la sociedad, que todos los interesados en estudios de posgrado tengan una alternativa de educación que no esté supeditada a factores económicos y que además tenga pertinencia laboral para las necesidades del país. Uno de los propósitos que deberíamos intentar que el Ecuador en su conjunto se una para llevar adelante es la recuperación de la institucionalidad. Tenemos en este momento una condición muy débil de institucionalidad y justamente una universidad como la suya, como el Instituto de Altos Estudios Nacionales, podría ser el gran motor, el gran factor para lograr consolidar la institucionalidad estatal, en este caso de la República. ¿Cree que desde la academia, ya no solamente desde lo que ocurre con el IAEM, pero desde la academia, se puede contribuir y es una de las tareas que debe asumir la universidad? Desde luego, Andrés, no solamente es una de las tareas, es una de las obligaciones que tiene la Universidad Ecuatoriana. La institucionalidad entendida ampliamente y fomentada desde las universidades, no solamente creando espacios de discusión, foros, conversatorios, que son necesarios, pero desde luego no son suficientes. También es necesario que la universidad se pronuncie con asesoría, con conocimiento, con investigación sobre la base de la evidencia, con propuestas que sean aplicables y adaptadas a nuestra realidad y a nuestro contexto. Y, más aún, dentro de lo que es la docencia misma, es importante que las universidades hagan una propuesta con respecto a la formación que imparten dentro de sus aulas. Y que esta formación permita generar reflexiones sobre el Ecuador que queremos, sobre el Ecuador que tenemos, para poder construir ese camino del ser al deber ser. Y si es que, efectivamente, nuestra intención, como debería ser, es un Ecuador con institucionalidad, pues, llamar a la reflexión dentro de la oferta académica, dentro de las aulas, a nuestros estudiantes, para que, efectivamente, al salir de ellas, cuando estén graduados, contribuyan a esa institucionalización del Ecuador, a ese Ecuador que queremos ser y que queremos tener. Muy bien, Pablo. Vamos terminando y quizás poner este último punto para la conversación. Y es la oferta académica que tiene el IAEN ahora. ¿Cuáles son las carreras, en fin, que ustedes tienen? Una información sobre eso, si es tan amable. Encantado, Andrés, y muchas gracias por la oportunidad. En este momento nos encontramos, y hasta el 25 de julio, en un proceso de admisión, de inscripciones, para todas y todos quienes están interesados en la formación de posgrado, del más alto nivel, innovadora, y como he insistido en nuestra conversación, con pertinencia a la realidad nacional. El IAEN tiene oferta académica, les decía, tiene 11 programas en total, 10 maestrías y una especialización. Las maestrías tienen una duración de un año, y la especialización tiene una duración de seis meses. Y abordamos un gran abanico de materias, desde las relaciones internacionales con orientación hacia el comercio exterior, hacia la economía popular y solidaria, la perspectiva multisectorial, la maestría, por ejemplo, en negociación de conflictos y paz, y también maestrías en gobierno, administración pública. Eso yo creo que ilustra la vocación de servicio del IAEN para la sociedad con un estrecho relacionamiento hacia el trabajo que hacen las funciones del Estado. Esto también se manifiesta en las maestrías que tenemos vinculadas al área de derecho, como abogacía del Estado, que son buques de insignia del trabajo que hace el IAEN. Y en esta oportunidad invitamos a todas y todos los interesados, sea que estén ejerciendo profesionalmente o recientemente se hayan graduado de sus estudios de pregrado, a considerar la oferta académica del IAEN en la página www.iam.edu.es, que dirijan sus consultas si necesitan más información y que nos acompañen próximamente en nuestras aulas. Esta casa, el IAEN es una casa de estudios, es la casa de las ciencias del Estado, y damos la bienvenida a todas y todos quienes tengan en su proyecto personal y profesional, profesionalizarse en este ámbito, hombres. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el profesor Pablo Garcés. Él es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Y le hemos pedido a Pablo que nos atiende unos minutos para conocer lo que es la propuesta, la misión del Instituto de Altos Estudios Nacionales, esta universidad de posgrado del sector público. Cumple justamente este año, está en celebración de los 50 años de vida institucional. Gracias por atender esta entrevista.